Esta, bueno, pero bueno, no me fío tanto a la inteligencia artificial porque para mí la música es más para emoción, bueno, tiene que tener emoción, entonces creo que la inteligencia artificial no puede hacer eso, no hay emoción, no puede poner emoción en la música, entonces cada productor pone su emoción, hay gente que cuenta casi su vida a través de la música, entonces no creo que la inteligencia artificial puede hacer eso.